He querido venir a un par de monumentos también poco conocidos, como por ejemplo la familia Lapas o la familia Porto, que lo tienen ahí a su izquierda. ¿A qué época les parece que se han inspirado los diseñadores de estas dos tumbas? ¿Qué decoración tienen estas dos tumbas? La de la familia Porto que ustedes tienen allí a sus espaldas y acá Lapas aquí enfrente. Pero pareciera que no tienen ninguna decoración, ¿no? Son dos tumbas que carecen de decoración. Eso lo vamos a ver en la clase número 11, donde veamos una época en donde los diseñadores declararon, condenaron a muerte a la decoración. Incluso hubo un diseñador muy famoso que dijo la ornamentación, la decoración es un crimen, que había que borrar todo lo decorativo porque molestaba la vista y era incluso antihigiénico, ¿no? Entonces se puso de moda en una época que muchos le llaman racionalismo, la arquitectura en donde lo único que importaba era la funcionalidad y todo lo que era decorativo o histórico era muy mal visto. Entonces por eso ven estas dos tumbas que justamente carecen de decoración. Son volúmenes geométricos puros. Justamente el racionalismo se caracterizaba por la geometría pura. Y después van a aparecer arquitectos que empiezan a experimentar con las paredes de vidrio. Se dice, los edificios no necesitan más paredes. Ya hay tecnología para poder quitar las paredes. Los sostenemos con estructuras de hormigón o de acero. Entonces no necesitamos más paredes, las hacemos de vidrio. Hoy es muy frecuente en un edificio, pero los primeros edificios vidriados son de la primera mitad del siglo XX. Y acá tienen dos ejemplos entonces de tumbas que carecen de estilo, de la época que se consideraba que decorar era un símbolo de lo antiguo, lo obsoleto. La modernidad pasaba por la ausencia de estilos. Como ustedes pueden ver, multitud de edificios de Buenos Aires sostienen esta tendencia. Aunque ustedes ya están viviendo en una época que se llama posmodernidad, donde vuelven los estilos. Ustedes van a ver muchos edificios de última generación que se vuelven a decorar. Pero durante todo el siglo XX, época que la mayoría de los padres de ustedes vivieron, la arquitectura que predominó es el racionalismo. No es racionalismo. Bueno, muy bien, vamos a...